Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Esta mañana pidió disculpas ante el juez y dijo que no era el jefe de la estructura a la línea. Además, reconoció que las declaraciones de Salvador González, alias ECO, en donde develó las operaciones de la estructura, son verdaderas. Reconozco que Estuardo dijo la verdad, pero la dijo a medias porque no la quiso decir completa, porque hasta ahí se le permitió llegar. Nunca en política se puede saltar al jefe y uno permite hasta dónde se puede llegar, refirió Monzón Rojas, quien antes de declarar pidió al juez garantías de seguridad para él y su familia y aseguró que solo recibía órdenes de Roxana Valdetti. Y los cuerpos de una mujer y siete de sus hijos, quienes murieron soterrados en el cacerío El Cambray 2, Santa Catarina Pinula, el pasado jueves fueron inhumados esta mañana en el Cementerio General de Quetzaltenango. Se trata de Alicia Pedrosa, de 47 años, y sus hijos de 25, 24, 21, 15, 9 y 8 años de edad. Pedrosa se dedicaba a la venta de fruta en aquella localidad. Tres hijos más de la mencionada lograron sobrevivir. El sepelio fue acompañado por al menos mil vecinos. Y en el plano internacional, las lluvias dejaron vastas zonas del sureste de Estados Unidos bajo el agua, mientras las carreteras se mantenían cerradas y las autoridades pidieron a la población que se quedara en sus hogares. Los estados de Carolina del Norte y del Sur se han llevado la peor parte, aunque casi todos los estados de la costa este han sido afectados. Y las previsiones alertan de que lo peor todavía no ha llegado, debido a un sistema meteorológico separado del huracán Joaquín, que azotó las Islas Bahamas la semana pasada. Y esta tarde, a partir de las 18 horas, no se pierda el foro de los candidatos presidenciales, Jimmy Morales y Sandra Torres, que se transmitirá por PrensaLibre.com y Guatevisión. El foro tiene como objetivo discutir las ideas de los dos candidatos en temas coyunturales con incidencia en la juventud y la construcción de oportunidades en el país, además de la defensa de la libertad de expresión, seguridad y pobreza. Pase feliz tarde y recuerde que a las 17 horas volveremos con otro resumen de noticias por Prensa Libre TV. ¡Gracias!